Va, Toni, toca un poco, hombre. Va, venga, venga, hombre. Llevo seis meses nada más tocando la trompeta, así no sé, bueno, sé cinco o seis números, pero en fin, no los toco bien. Bueno, en fin, somos amigos, en fin. Sí, os lo advertí, además estoy nervioso ahora. Bueno, a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.